Todo listo. Se fueron las ocho participantes del Cotillo y partió fenómeno Torpiro Ana y viene a luchar la delantera con Mystic Lake y también con Gun Song. Estas tres son las que imponen el ritmo de competencia. La de Godolphin, Tarifa se acogoda en el cuarto lugar. En el quinto vemos por fuera la hija de Arrogate, Sidamara. Por dentro, Powers Squeeze, la ganadora del Alabama, anda en el sexto lugar a unos cinco cuerpos en la delantera. La torrilla Skaldel corre en el penúltimo lugar y en el último lugar se quedó Everland, la número cuatro. Domina la competencia Mystic Lake, medio cuerpo sobre Torpiro Ana que la tienen presa en el riel en estos momentos en 23.4, los primeros 400 metros. Gun Song también en la lucha por fuera, que recoge un poquitico Brian Hernández, se coloca ahora en el tercer lugar, retrograda y se queda cuerpo y medio. En el cuarto lugar, Tarifa viene moviéndose temprano. En el quinto viene tratando de descontar Sidamara a la par del ejemplar Scalable. La número dos penúltima se mantiene Powers Squeeze y en el último lugar Everland. El paso no parece rápido, 48 flat, los 800 metros se mantiene en la delantera. Mike Smith con Mystic Lake en Mystic Lake, medio cuerpo sobre Gun Song, Tarifa, pasando al tercero, Torpiro Ana, todavía apresa en el riel, cuarta a solo dos cuerpos a la delantera. Scalable comienza a tratar de descontar desde el quinto lugar, mientras que Powers Squeeze todavía no remata, se mantiene en el último lugar. 23.4 y 48 son los parciales del Cotillion por dentro de Mystic Lake, por fuera Gun Song, Torpiro Ana tratando de abrirse espacio, aunque todavía la tienen presa entre ejemplares, tienen un trío en contra de ella. Sin embargo, por fin consiguió el espacio. Aquí viene Torpiro Ana a la par de Tarifa contra la puntera Gun Song. Los mil doscientos en uno doce dos. Torpiro Ana es una máquina de guerra por fuera, pasando a dominar a Gun Song en el Cotillion dos mil veinticuatro con Brian Hernández Junior, la favorita Torpiro Ana en gran final sobre Gun Song. Tercera terminó Tarifa, realmente le hicieron la vida imposible a esta favorita y qué difícil para un favorito ganar en Parcs, pero sacó la clase Torpiro Ana para lograr otra victoria a grado uno, su séptima victoria en nueve salidas en tiempo de uno cuarenta y cinco dos para la distancia de mil setecientos metros.